Sí, lógicamente ya hay la cantidad, ya el médico que estaba de vacaciones incorporó. Tenemos un médico de Fuerza Honduras también, ¿verdad? Y aquí estamos, Código Verde creo, perdón, de Código Verde, y hay tres, cuatro médicos. Estamos en una atención normal al 100% ya. Manuel, los casos que más se sigan atendiendo ya en esta temporada, que ya inician las lluvias, ¿cuál es el comportamiento de los pacientes? Bueno, son problemas respiratorios y problemas diarréicos, intestinales, ¿verdad? Lógicamente por los cambios de clima brujos que han habido, y algunos padres y madres no están dándole suma importancia a los cambios de clima y están descuidándose a sus niños. Ahora, Manuel, en Choloma se habían tenido algunos horarios en cuanto a las vacunaciones, horarios durante esta pandemia, ¿cómo siguen estos horarios en este momento? No, ya estamos normal de lunes a viernes, trabajando normalmente, ¿verdad? Lógicamente que con los atrasos que han habido de vacunas anteriormente, en los meses anteriores, pues, se están tratando de cubrir a los primeros 30 personas que vengan, 30 o 40 personas que vengan de entrada, porque recordemos también de que hay compañeros que están de vacaciones, en vacuna solo tenemos una sola persona, ¿verdad? Habemos otras personas en curación de inyecciones y preclínicas, una sola persona, entonces hay mucho trabajo para una sola persona, entonces por eso es que está reduciendo las personas para vacunas, los niños para vacunas, pero 30 o 40 personas para vacunas creo que es un número considerable solo para una sola persona. Manuel, en el área que le compete, que es el control de tuberculosis en Choloma, ¿qué relación lleva ya para cierre de año, en años anteriores, los casos que se han detectado de tuberculosis? Bueno, llevamos 16 casos, creo que es preocupante, ¿verdad? No por lo que tenemos, sino por los pacientes que no hemos encontrado todavía, que no hemos detectado. Recordemos que la pandemia nos vino a atrasar en todos los aspectos, ¿verdad? A esta altura, pues nosotros tuviéramos que tener más pacientes en tratamiento con tuberculosis, pero sin embargo, con la dificultad que hemos tenido con la pandemia, tenemos 16 casos ahorita ya en tratamiento, de ahí a uno ya salieron del programa, ya cumplieron sus seis meses de tratamiento, a Dios gracias, el medicamento hemos tenido siempre a mano, ¿verdad? Desde el diagnóstico a inicio del tratamiento, me tardo una hora en tratar al paciente, así que no hemos tenido problemas en ese aspecto. Sí, es preocupante porque hay más pacientes de tuberculosis que no lo hemos podido detectar, o los pacientes no han sabido venir aquí a las unidades de salud por miedo a la pandemia o al COVID-19.